¿Qué es la Comunicación Nacional de Cambio Climático? El documento anterior fue publicado en el año 2011 y en cuatro años han pasado muchos distintos temas en Chile. Contamos ahora con el Plan Nacional de Adaptación y ya la fecha con cuatro planes sectoriales de adaptación al cambio climático. En el ámbito de la mitigación yo destacaría las NAMAS en las cuales hemos trabajado y que sectorialmente el tema de la mitigación se ha visto fuertemente favorecido por políticas públicas de los ministerios de energía y de los ministerios de agricultura y CONAF que nos ayudan a lo que nosotros decimos cambio climatizar la mitigación en Chile y que las políticas públicas cada vez tengan más elementos. Probablemente en todo caso en términos de la relevancia de la comunicación nacional contamos con un capítulo específico para el nuevo inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de Chile que está actualizado hasta el año 2013. Con eso Chile puede presentar a Naciones Unidas un avance sustancial respecto a lo que se presentó en la comunicación anterior. ¿Cuál es el cambio climático? Cuando el año 2015 trabajamos en preparar la contribución nacional fuimos más allá de lo que nos pedía Naciones Unidas. Naciones Unidas tenía un fuerte componente de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y que los países aportaran cifras de cuánto iban a reducir sus emisiones. Nosotros vimos que hacer estas contribuciones eran una oportunidad para instalar una agenda país de cambio climático en la cual no solamente los temas de mitigación y adaptación fueran importantes sino que también los temas de lo que llamamos creación de capacidades. Y en creación de capacidades cuadra perfectamente el tipo de aportes que se están haciendo en Chile por la comunidad científica. La comunidad científica tiene el rol de aportarnos con nueva información y en ese sentido yo creo que el CR2 ha sido instrumental en poder instalar nuevas conversaciones en el país en cambio climático, en acuñar términos como el de la mega sequía que ya se manifiesta y se habla de este tipo de términos y de lo que nos está pasando a nosotros como país que es vulnerable al cambio climático.